De acuerdo con los 946.081 votos de la Segunda Consulta Nacional, y con una aceptación promedio del 90%, los 10 proyectos estratégicos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador van. El Tren Maya fue el proyecto con menor aceptación con 850.526 votos, es decir, 89.9% estuvo a favor y 62.441, 6.6%, en contra. Mientras que el programa de abastecimiento gratuito para toda la población fue el que registró la recepción positiva más alta con el 95.1%, y con solo un 1.6% por la negativa. Aunque las encuestas publicadas esta mañana registraron una baja en la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, su vocero Jesús Ramírez Cuevas descartó que esto se deba a las consultas ciudadanas por las que se canceló el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Aquí puedes consultar los resultados, la polémica sobre el aeropuerto, la propia polémica de las consultas en la discusión sobre el Tren Maya, y algunas obras de infraestructura no han afectado la imagen positiva del nuevo gobierno y de Andrés Manuel López Obrador, sino por el contrario, reafirman el camino. Aseguró.Los otros ocho proyectos prioritarios arrojaron los siguientes resultados. 90.3% a favor del Tren Transpacífico en el Istmo, de Teontepec. El 91.6% aprobó la refinería en Dos Bocas, Tabasco. 94.7% por la plantación de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. 93.3% por las pensiones universales para adultos mayores. 90.1% por las becas del nivel media superior, 92.9% por pensiones para personas con discapacidad, y 91.6% por instalar internet gratuito en lugares públicos.